Lo que tú piensas de mí son cosas que yo nunca pensaré de tus personas Tú me pusiste una trampa, pero con lo que siento tú no podías hacer esa broma, lady Enloquecí con tu mirada y tu sonrisa que me llama Imaginándome en tu cama, sé que es una trampa Y es que tú, tú me quieres volver y no me dejo vencer Sé que es una trampa y es que tú, tú me quieres volver y no me dejo vencer Sé que es una trampa, hey A lo mejor tú piensas que yo soy igual a los demás Los que estoy viendo en ti me tienen taca, 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 no es por nada Pero quiero hacerlo realidad, tal vez soy un delincuente pero me quiero frisar, hey Yo lo que quiero he tratado es que tú me creas, sonríe y aquí te sacará fea Desde que te vi yo supe que tú eras mi aldea y yo soy el indio que está controlando lo que tú me deseas No pienses nada malo que yo quiero hacer un bien, me gusta tu actitud, te doy un cien Tú te ves bien, de persona bien, imagínate con este negro, contra nosotros quien No pienses nada malo que yo quiero hacer un bien, me gusta tu actitud, te doy un cien Tú te ves bien, de persona bien, imagínate con este negro, contra nosotros quien Y es que tú, tú me quieres volver y no me dejo vencer, sé que es una trampa No soy perfecta, pero me afecta, me está corriendo muchas cosas en la cabeza, no sé si estar contigo Pero no se puede no caer en tu truquito, yo a ti te conozco de que eras chamaquito, ya yo me sé todo tu truquito Diciendo en la calle, di que eres soltero, y andas todos los días rodeado de piles cuero No, 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 yo no voy a caer en tu juego Baby, tú eres mujeriego, conmigo no No, 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 tú estás jugando con el fuego Rueda papi, hablamos luego, que te puede quemar Y es que tú, tú me quieres volver y no me dejo vencer, sé que es una trampa Y es que tú, tú me quieres volver y no me dejo vencer, sé que es una trampa Y es que tú, tú me quieres volver a la calle, yo me dejo vencer, sé que es una trampa Y es que tú, tú me quieres volver a la calle, yo me dejo vencer, sé que es una trampa Y es que tú, tú me quieres volver a la calle, yo te amo, ya, ya Mami, yo soy tu truquito, o Tigre mío de New York Te amo, ya, ya, mi vieja Trabajando con Dios, que es parte de mi proyecto Trabajando con Dios, que es parte de mi proyecto Gracias.